No sé por qué ya tus ojos no me miran Amigos, si ahí lo estás escuchando, hace mucho que no lo vemos Hace mucho, ¿no? Hace dos años, debe ser Y sí, la pandemia fue un hachazo que nos separó de bailar los lentos que bailábamos Sí, boludo, eso es terrible, porque qué lentos Bueno, pero me alegra mucho estar con nosotros Diego Cachia Torres Bienvenido ¿Cómo estás, diguito? Andy, querido, un gusto Sofí, Diego y Ari, sí, saludable Sofí Hay gente muy fan que no lo va a decir públicamente, ¿no? ¿Lo vas a decir o no? No, yo lo admito públicamente, te fui a ver muchas veces Qué grande Muchas gracias, qué bueno Gracias por venir Yo también, Flor, mi cuñada, todos y todos te van a ir a ver Y este fin de semana que está agotadísimo Me encanta, ¿no? Viernes, sábado y domingo Siempre te voy a ir transmitiendo fútbol y con los... Yo vivo en el canal de ese ¿Ah, sí? Sí, sí, sí ¿Has visto? Vivo con el pastito, vivo con... ¿No viste qué? ¿Trasnochado? Soy el hombre de trasnochado Sí, de verdad, trasnochado, qué lindo Pero sí, de verdad Me senté porque la vieja No le gustó la idea de caminar a la vieja Dijo Por favor, yo voy a caminar, vos quedate ahí Vos porque sos joven, querido Muy joven Tengo un hijo de un año Claro De verdad, felicitación Vamos, el segundo bambino Sí ¿Es una Nina? No, León y Elena Elena grande Elena era la chica que... Sí, la tuya que edad tiene ya Claro, nueve Nueve, claro, más grande Sí Elena tiene seis ¿Y qué tal eso? Bien Nueve Me encanta, ahí te vi en los videos divinos No, claro ¿Sabés lo que es tener una hija mujer? Lo que significa para nosotros que somos este... Va, yo me admito este fan de la mujer Mis hermanas, mi mamá Claro, claro Sí, sí, sí Lodiado de mujeres, amigas mujeres Soy un hombre que piensa y que cree fehacientemente en nuestra generación Hoy escuchan esto y dicen que Taradez se está diciendo Es verdad De verdad, yo creo profundamente en la amistad entre el hombre y la mujer Tengo grandes amigas de todas las vidas Buenas charlas con Nina, sí Muy buenas charlas con Nina Y buenos momentos también Y ahora nos extrañamos mucho porque estamos viajando Estoy viajando mucho ¿Qué estás logrando en Madrid? Estuve trabajando, sí En un programa, ¿no? Estuve haciendo un programa de música ahí en Madrid como dos meses y medio Espectacular Hermoso, hermoso Un programa hermoso con banda en vivo, con otros colegas Diferentes generaciones de cantantes Sí, divertido Sí, sí, me divertí mucho Bueno, con Antonio Carmona que es un gitano de Ketama Que ya nos miramos y nos conocemos ya las señas como en el truco Sí Y así que fue una experiencia muy, muy buena, muy buena Qué bueno Y ahora vas a hacer este... Te vieron por ahí Ahí estuve también Me dijo Magalí, ¿viste Magalí? ¿Sabes qué me pareció verla? Sí Magalí, además Magalí la reconoces Magalí, Magalí La corista que trabajó conmigo, que es mi amiga Yo tuve una corista con Afo en Escalera de la Fama Exactamente, que trabajaron juntos Claro, el jurado de Escalera de la Fama La gran maga estaba viviendo en Madrid Ah, vive en Madrid A esa hora estuvimos, nos acaban de separar, estábamos si a meses, ya estábamos juntos Claro Pero no labura más juntos desde... Están, o sea, ella está viviendo ahí y... Cuando vas... Cuando voy para allá trabajamos Las canciones ya las conoce Ya conoce todo Excelente Y me dice, lo vi a Andy, me pareció que estaba por acá A mí me pareció, pero no, viste, cuando decía... Sí, me pareció, sí, sí, sí Esa peluca no se ve Esa peluca, no, no, no Imposible salir con Magalí y pasar desapercibido No, total Y a mí también, yo me pongo un gorro y ya me reconoce un 70% menos Me mata el... Claro, el blanco ¿Vos cómo te llevas con eso? Con la popularidad, porque ya son 30 años de carrera Más lo que actuaste, más todo, es como... A mí me gusta el contacto con la gente ¿Te va? Sí, me gusta cuando la gente es amable y educada, ¿no? No me gusta la invasión Me parece que eso es una herencia que recibí de mi viejo Yo entiendo que mi trabajo es público Y la gente te transmite su energía El tema es cómo Que todo se radica en lo mismo Es cómo vos te llegás a una barra de un lugar y pedís algo Sí ¿De qué manera lo pedís? Y mi viejo, mis viejos, le ponían mucho cuidado a eso Si te veían tratando mal a alguien Mi viejo te ubicaba en dos minutos Entonces es como que lo... Me acuerdo de tu viejo pelado ahí acompañándote Claro, bueno... Chiquito, varias notas que lo vi, divino Pero vos, por ejemplo, cuando arrancaste La gente tenía una cámara de fotos en su celular Porque eso no existía Claro Y ahora es como te ven y foto, foto, igual Estás acostumbrado, no te importa, estás tranquilo Y hay veces que tenés que el famoso soltar, ¿viste? O te sacan la foto agarrando el limón en la verdulería Es lo menos peligroso eso ¿Para qué la querés? Pedímela Claro ¿Fue un aprendizaje o de golpe? Ni bien empezaste y dijiste, bueno, al tener a tu vieja y todo ¿Viene con el laburo o tuviste que ir haciéndote de abajo? Yo de chico no me daba cuenta de un poco Convivía de una manera muy natural con la popularidad de mamá ¿No? Después a mí me empezó... Mamá muy popular también Ahora que explica a las nuevas generaciones La verdad, un pibe de 20, 25 años Por ahí no sabe de Lolita Torres Exacto No, por ahí no sabe que fue la que abrió el camino para Natalia Oreiro Lolita Torres era la número uno en Rusia En pleno comunismo Iba a venir, era una superestrella en todo el mundo por sus películas Sí, es una historia hermosa la de mamá con Rusia Con la Unión Soviética en ese momento Claro, porque era todo Eran todos esos países Y las películas empezaron a llegar Y bueno, y los rusos empezaron como a enamorar de mamá Y ahí empezó a viajar y empezó a ir Y todos fuimos de gira con mamá a Unión Soviética Ah, eso no me acordaba, vos también te fuiste ahí Sí, 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 tuvimos giras que eran de tres meses En esa Unión Soviética y en ese mundo, ¿no? ¿Cómo era eso de los ojos de un niño? Era muy loco vivir esos viajes, estar tan lejos Sentir el amor, el cariño de mamá De un pueblo muy sufrido Que venía de una guerra Nunca había visto yo caras de la guerra Claro Es muy difícil para nosotros ver caras que han pasado la guerra Y es diferente De Malvinas, ¿no? Bueno, de gente que ha pasado algo como en Malvinas Y bueno, y en ese tiempo te encontrabas con gente Que se sacaba con decoraciones de la guerra y se lo daba a mamá Y con un abrazo y con un amor Y con un cariño, manifestaciones de amor increíbles Hablando de... Me pasó algo muy gracioso Que es cómo piensa una hija de seis Y es espectacular Porque hoy iban a Conejardín Sí Iban a Caminito Entonces yo le empecé a explicar Le digo, mirá, Caminito Que en la boca Ya Flor me miraba Mi mujer fanática de River Medio termo O sea, es un tema Entonces decía, no le digas ¿Cómo no le voy a decir? ¿Va a la boca? Tenés que decirlo Es que se puede ignorar Y hay que saber lo que es Entonces le expliqué Quinquela Martín Los inmigrantes Y que los inmigrantes son Nuestros abuelos Venían de otros países ¿Y por qué venían? Bueno, por ejemplo Porque había guerras Ah, hay guerras, sí Y entonces Entonces cuando termina la guerra Los inmigrantes Tres meses de barco Llegan acá a la boca Expliqué lo que son los conventillos Más o menos Le digo Y además vas a ver un estadio Donde el equipo de papá Me dice Ah, entonces ¿Vos fuiste a la guerra? Me dice Asoció como la boca La boca a la guerra Con cosas No, no fui a la guerra Por suerte Pero Sí, la boca Le metí un poco ahí Pero es como que Es un desafío Ir explicando Es espectacular Los nueve Mucho más avanzado Explicarle cosas simples Que a veces no es tan fácil explicar No No sé qué preguntaste No, no No es nada fácil explicar Y dices ¿Cómo le explico? ¿Y qué? ¿Por dónde le digo? ¿Cómo le explicás de la abuela? Bueno, fue Fue muy loco eso A medida que iba creciendo Lo más simpático fue Bueno, yo le ponía Le contaba quién era su abuela Y le ponía Videos De mamá cantando Eso es rarísimo Eso es muy loco Vos tenés mucho material De tu vieja artista Y hace poco Cuando yo estaba trabajando En España Me mandó un video Ella que estaba Escuchando un disco Viste, yo volví al disco Al long play ¿Entendés? Y bueno Y estaba escuchando Un disco de mamá ¿Cuántos años tiene, Nina? Nueve ¿Y? Y después Te morís No, me mató Te morís Te destruyó Me mató Te destruyó Me mató Además son Yo lo tomo como esas señales De mamá Como diciendo Acá estoy Acá estoy Acá estoy Sobre todo Y porque es muy movilizante La paternidad También te viene Como un mundo nuevo De presencia Y también seguramente Te toca todo eso De tus viejos Y sí Además hay una parte De la historia Que ella se la perdió ¿Entendés? Entonces una vez Hace años Yo sinceramente No, o sea Le muestro las canciones nuevas Pero no No la atornillo a la nena Diciendo Mirá, esto es papá Y papá cantaba esto Y una vez Estábamos viendo videos Y apareció El video de Andando Sí Claro, Andando Ella no existía En esa canción Y en ese disco Y en ese video Hay muchos familiares míos Cuando el video Llegás al hotel El conserje es mi papá Ah, están todos actuando Entonces, claro Después están mis hermanas Están mis sobrinas Que hoy tienen Veintipico de años Que son mujerotas Chiquitas ¿Entendés? Entonces la carita De ella Terminó el video Y además todos actuando Ponelo de nuevo Era como un video familiar Claro Como diciendo Era muy loco Para ver a la prima Sol A Ángela Que también está Ver las chiquitas Cuando las ve hoy Que son mujeres Y bueno No va a ser abogada Mirá ¿Sabés que no sé? Con ese video Con todo Ahí lo estamos viendo Ahí lo estamos viendo Ah, sí Lo vi mil veces Bueno, vos Hablando también del sentimiento Ese papá, ¿ves? Ahí está Sí, sí, sí Gran personaje tu papá Oh, un personaje Un gran personaje Increíble Hablando del sentimiento Que vos tenés hacia tu mamá Y cómo explicarle a tu hija Algunas cosas Vos hay muchas cosas Que las explicás A través de tus canciones O sentimientos De hecho le dedicaste Una canción a tu mamá Que es tremenda Si tenés algo para explicar También de Y hablar tuyo Desnudarte tuyo Y contarle a tu hija Ya le mostrás ese tema Es chiquito Sí, sí ¿Escucha? Lógicamente que sí El otro día También tuve la sorpresa Justo ahí De que apareció Ángela Cantando esa canción Casualmente ¿Dónde? ¿En Morphy? En Morphy Y lo vi ahí en tu Que empecé a cogotear Y digo yo esa voz La conozco ¿Dónde está? Y miraba por dónde Y en un momento Sale por una ventanita Y sí Lógicamente le vas explicando Todo eso Y las canciones hablan Bueno Y la historia se repite Porque cuando dice Amanece Una canción de este último disco Dije bueno Nina Quiero que aparezcas en el video Con tus amiguitas Y sus amiguitos Como repitiendo la historia Entonces Y aparece en el video Aparece Nina Con todos sus amiguitos Y amiguitas Y están ahí presentes Y le decía Esto va a quedar para siempre Y Nina le decía Cuando vos crezcas Esto se va a mantener así Y es un recuerdo Que va a durar para siempre Entonces te mira Y me dice ¿Sí? Claro Son rompecabezas Viste Que van armando Ya se dio cuenta En qué momento Cuando te dijo Pero la gente te conoce ¿Cuándo se dio cuenta Quién es Una vez fuimos a ver A Rosario Flores A Rosario Y claro Y la gente me saludaba Y qué sé yo Y dice Papá ¿Por qué te saludas? Te conocen todos Y en ese era Y yo al principio le decía No porque papá Es muy buena gente Y es un tipo Muy sociable Viste Porque ella me ve Que yo tengo esa cosa De saludador Nato Y que es otra herencia De papá ¿Saludaste? ¿Lo llamaste a Andy? ¿Fue papá? ¿Hablaste con Sofía? Mi viejo te marcaba Así Todo el tiempo No sabés lo que era Papá murió Y yo me dediqué A responder los 120 mensajes De toda la gente Que te saludó Porque sentía Que papá estaba acá Me dice Lo llamalo Contestale a Andy Contestale a este Contestale al otro Contestale Sí papá Ya le contestaste a Y bueno Esto no sé A qué carajo venía Que estaba diciendo No sé No importa No que decías a tu hija Que ese video Va a quedar para siempre Ella te decía Si eras conocido Por qué eras conocido Y luego se enteró Que eras Diego Torres Al principio era eso Y después fue uniendo Como diciendo Ah papá es un rockstar ¿Entendés? Papá canta acá Claro Miles Cyrus Pareció un papá ¿Entendés? Por acá lo va uniendo A lo que ella A lo que ella escucha Obvio Obvio Y entonces Ahora Cuando estuve Haciendo una gira Ahí en España Fuimos a un festival A Suiza Entonces le digo Bueno vení Acompañame Vamos a un festival A Suiza Salimos a caminar Por un pueblito de Suiza Donde era el festival Íbamos caminando Los dos Viste Muy tranquilos Que yo me dice Papá Me dice acá No te conoce nadie Te conoce Y no Hay lugares donde papá No lo conoce nadie Que se yo Damos vuelta En Aquina 23 colombianos 38 peruanos 14 argentinos Diego Diego Hola Hola Bueno Claro Y me decía Papá ¿Y acá quién va a venir? Y yo sinceramente decía No sé Te juro por Dios Que pensé que íbamos a ser Más arriba del escenario Que abajo Y en un momento Bueno Llegamos al festival Y había 7000 personas Ah espectacular Fue una cosa Increíble Estar tan lejos Y ver banderas De toda Latinoamérica De todos los países Bueno Cantábamos con Carlos Con Carlos Vives Y con Choco y Town Viste que es una banda De Colombia Que también yo he hecho Cosas con ellos Que son divinos Son del Pacífico De la parte negra De Colombia Y Son carismáticos Son divinos Sí Somos pacíficos De los Caribe No sé si escuchaste Esa canción Son mágicos Bien Escuchame ¿Estás cumpliendo 30 años con la música? ¿Quién yo? No, no puede ser No puede ser Claro 15 años con la música ¿Qué puede ser? ¿En qué momento? Sí Pero yo me acuerdo Perfecto Cuando arrancaste Generacionalmente Obviamente Y Siempre fue bien O sea Siempre Nunca hubo esa cosa Bueno Hay que arremar Porque seas actor Obviamente La estabas rompiendo Como actor Pero fue como muy natural Mi recuerdo Desde mi lugar Yo te vi Era como Y ahora canta Y fue un boom Enseguida ¿No? Tuve mucha suerte No te costó Encontrar tu lugar Ahí en la música Como Yo lo vi Como fue Fluyó rápido Yo creo que era muy mandado O sea Viste En ese momento Que sos Que sos Chico Mandás No sentía la presión Y creo que la vocación Era tan profunda Lo haga mal Lo haga bien Lo haga peor Lo hago Porque uno se va afinando En el camino Pero igual eras De todos los que Habían aparecido En el momento Eras el más afinado De todos Hablando de afinar O sea Yo no sé Si también era familiar Pero eras el ¿Quién estaba afinado Como el orto? No voy a dar ningún nombre Pero eras el más afinado No, bueno Había una cuestión musical Adrián cantaba como el orto En casa No, Adrián Sigue cantando como el orto Sí, sí No, en ese elenco Sí, lógicamente Porque bueno Porque en mi casa Se vivía la música Y porque yo nací Entre instrumentos Entre músicos Cantando Pero me fui haciendo En el camino Y si te das cuenta Mi voz ha cambiado mucho Desde los primeros discos Proccionalizaste, claro Sí Y a mi madre incluso Le ha pasado lo mismo Mamá empezó tan joven Que su vocecita era Mira que te llevo de Viste Era una cosa así finita Y después mamá Se fue haciendo mujer Y mujer y mujer Y a mí sinceramente Me gusta más La etapa final De Mamá Claro A partir de sus 40 años Te diría ¿No? Donde se empezó a cantar Música popular Diversa ¿No? Me acuerdo Como hit de Diego Me acuerdo El Unplugged de MTV No, el Unplugged es increíble Con los tatuajes Es buenísimo Con los tatuajes Es como Está bien Pero hay que verlo Uno tiene que imaginarse Ahora MTV Decís Bueno, es un canal Más perdido Pero la música Pasada por MTV Pre-redes Pre-spotify Pre-youtube Siempre todo Y era muy importante Y eso fue Se grababa en Miami Era como algo ¿No? Para mí Ese fue acá Fue el primer hecho ¿Ah sí? El primer Siempre se mandaba Se grababa en Miami Siempre se hacían en Estados Unidos Y acá el desafío fue No, vengan Vamos a hacerlo acá en Argentina Y lo hicimos acá En los estudios Baires 90 y Año 2004 ¿Ah, 2004? Marzo del 2004 ¿Sabés cuándo fue? Cuando murió Juan Castro Mirá Mirá Marzo del 2004 No me lo olvido más Marzo del 2004 Mirá, hoy hablamos De algo también De esa época Porque Juan era compañero Bueno, ya te lo conté Sí Era compañero mío Del colegio Ah, pará, pará Yo no No sabía si se da Estamos todos linkeados Estamos muy linkeados Hablamos mucho de Juan Obviamente Mirá, mirá esa carita Esa carita Mirá que juventud Ahí está eso Los tatuajes La camiseta esa Que quedará en un harroc ¿Sabés que la anécdota? Es que yo caigo Con el chaleco El cubano está siempre Y Vicentico también Tenía un chaleco Entonces cuando me viene A saludar al camarín Me dice ¿Boludo? ¿Te vas a poner el chaleco? Y yo Sí, boludo Yo traje un chaleco Y yo Vamos a parecer De la banda Los Bastic Boys Los Bastic Boys Digo, no estaría mal Boludo ser los Bastic Boys Y pobrecito Por eso se puso el camperón Ah, ¿en serio? Parece que yo estoy en la playa Y él está en la montaña En el invierno Son dos mezclas Está Julieta Benigas también Está Julieta También Ah, fue espectacular Pero pará ¿Fuiste al colegio con Juan? ¿Qué colegio es? Claro, con Juan ¿Y Mariano también? Cuando a mí me invitan A continuar fuera del Lasalle ¿No? Por mis problemas de conducta Me voy al Nacional Nº 2 Domingo Faustino Sarmiento Que me paro para hablar De la institución ¿Por qué te echaron del Lasalle? ¿Por qué te echaron? Problema de conducta Pero en concreto ¿Cuál fue la última gusta Que arregló su brazo? Mirá, éramos un comando Subversivo De cuatro De los cuales Mi amigo Luciano Pobrecito Siempre lo denuncio Porque como buen abogado Que soy Él fue, negoció Y yo digo Que nos entregó A nosotros tres Para él seguir ¿Se salvó? Él se salvó Y siguió Y terminó en el colegio Y a nosotros Nos invitaron a salir Y entonces fui al Sarmiento Que era un colegio Donde veníamos Todos los echados De todos los colegios De por ahí Mezclado con ¿Entendés? Con el barrio Con el barrio Y realmente eso me dio Me dio una riqueza Muy interesante Y ahí Me encuentro con Juan Que venían de los monoblocks Juan y el hermano Claro Juan venían De una formalidad Juan Castro era Además que era un tipo lindo Un tipo, viste Bien vestido Viste Era todo Se sentaba Súper inteligente Él y el hermano Que iba a tercero o cuarta Pero Juan iba conmigo A tercero o quinta Y siempre tuvimos Una muy buena relación Y siempre teníamos Unas charlas Después él se hace Periodista Tuvimos unas entrevistas Increíbles Me acuerdo que vino Al estudio Cuando estábamos Ensayando O grabando Para el Amplago Para Andando Entonces yo sabía Un poco Lo que Las internas De la intensidad Que él estaba viviendo Cuando llego De uno de los ensayos Generales Antes de grabar El Amplag Me entero de la noticia Me acuerdo que estaba Comiendo así En mi casa Mirando la televisión Y digo No puede ser Que esto esté sucediendo Y fue Un golpe Y una tristeza Y sí Fue muy trágico Un tipo muy valioso Además Como comunicador Para mí Ese último programa Que estaba haciendo Donde analizaba Me acuerdo la ketamina Y el efecto que tenían Los caballos Sí señor Y lo que los chicos Estaban jodiendo Con la ketamina Acá en las discotecas Y como te anestesia Un caballo En menos de 10 segundos Y como después Fue a hablar Me acuerdo Me acuerdo patente Ese programa De trasplantados Cuando va a buscar A las dos familias A buscar a las dos familias A las dos familias Gloria No, un pibe Sí, muy sensible Que también Toda su salida Del closet En cámara Parado así En el año Aparte Todas las salidas Del closet Que hizo él No hizo una sola No fue No fue su sexualidad Hizo de todas Las salidas Del closet Cuando dijo La palabra es cocaína Peleándose con Fernando Peña Al aire Sí, puso Puso en manifiesto Un montón Y en primera persona Como sin hipocresía Como este soy yo Me pasa esto Y eso fue Ah, y sabes El dato Él ya era un bicho De radio Es que él Había estudiado locución Había sido producción Y él fue el primero Claro, me veía Alma de comediante A mí, viste Esa boludece del colegio Que siempre yo era El que hacía los chistes Ahí en el colegio Ninguna duda Y entonces Me dice ¿No te gustaría Hacer de corresponsal En malas compañías? Mirá Que era de Mario Pergolini De Mario Pergolini En la rock and pop Claro Él era el productor ¿Y qué hay que hacer? Le digo yo Yo no tenía ni idea Me dice Mirá Le gustaría que vos Hagas análisis De una novela Que era de Creo que era Mándote De Arnaldo De Lupita Ferrer No sé qué Vos mirá los capítulos Y vos analizás Y salís Desde tu casa De donde quiera Analizando a tu manera La novela Y dije Dale Le hiciste Y lo hice Entonces Y yo salía Entonces Hablaba con Mario Mario me llamaba Acá desde el altillo Encantado Le decía yo Y ya me había armado Ya me había armado Todo Y entonces yo le decía ¿Y qué pasó hoy en la novela? No, no sabe lo que pasó hoy Él se sacó la gorra La chupoñó Pero parece que tiene otra Y no sé qué Y esto Entonces le hacía Todo el análisis De la novela De una manera más Más cómica Mirá Mirá Están viendo Y en oficinas Y en otros lugares Pero hay algo Que tiene que ver Con vos también Y es Para mí Algo de A mí me gusta Que es Animarse Te fuiste animando A distintas cosas Como vos decís Como esto La música O algo Decís Me expongo Me animo Quién sabe Cómo me va a ir Corte A Vélez Multitudes acá En otros países también Cuando hoy Te mirás para atrás Y decís Como vos decís No sé cómo me animé Me mandé Y lo hice O había un plan Que decís Lo hago Yo mandaba Si no salía ¿Qué? Tenía un equipo Que me ayudó siempre Cuando yo flaqueaba Porque a veces La gente piensa Que uno Te ve sonriendo Arriba del escenario Y todo eso Lleva a un trabajo Ustedes lo saben Sí De repente estás de gira Te venís de La Pampa De Tucumán Y bajás a San Luis Y llegás Y te dicen Che hay que ir a remar A México Ahora México Y en México Te dan el pico La pala Te dicen Bienvenido a México ¿Quieres este mercado cabrón? Pica Pica Trabaja cabrón Entendés Y no es con un viaje No es con dos No es con un disco No es con una canción Son con muchas Con muchos viajes A veces no tenés ganas A veces es el cumpleaños De tu hermana Y vos te tenés que ir A veces es la fiesta De un amigo Y vos no estás Y estás solo En un hotel El otro día me dio Mucha ternurita En estas generaciones Que van a venir Que yo creo que van a estar Afectadas mucho Por las redes Y por la tecnología Este chico Que lo llaman Tiago, ¿no? El video de Tiago Y me daba ganas Y me daba ganas de escribirle Y decirle Flaco Tomás Este es mi teléfono Llámame Porque Porque hizo un video En sus redes Diciendo que estaba solo Estaba deprimido Que se sentía mal Y bueno Hablaba un poco Del tema de la salud mental Él solito En una habitación De hotel Un buen día Un buen día Un buen día Exacto Y eso Eso no sucede Claro A los chicos de hoy Encima Le hacen catarsis Para el afuera Porque antes vos Viste Y ibas Y lo charlabas Con un amigo Y decís Che Andy Estoy acá en el hotel Me quiero matar Pero bueno Hoy no hablan Hoy es todo para afuera ¿Entendés? Pantalla Pantalla Y hablar solo Y hablar solo Y likes y cosas Y muchos que es virtual Para mí Para mí también Y yo no sé Si es el mejor lugar Para hacerlo Para eso existe Otro espacio Con un amigo Con una terapia Porque a todos Nos pasa eso ¿No? ¿Qué le dirías a Tiago? A Tiago Para poner un nombre Digo A cualquiera Que está atravesando Ese momento Que vos seguramente Llamame Me gusta eso Y yo le diría Que es parte del camino Que cuando Como el jugador de fútbol Los viernes a la noche Tiene que irse a dormir Cuando los amigos Se van de joda Porque al otro día Tiene que tener Las piernas frescas Y vos te vas a Te vas a tener Que perder un montón de cosas Vas a tener Que tener muchos momentos De soledad Para poder entregarte A vivir esto Y abrirte camino Y Y que no te vuelvas loco Y que no está todo En las redes Que no hay que Vivir para afuera Ni que estás todo bien Ni que estás todo mal Que hay un ámbito Que es privado Que es interno Para hablarlo En otro contexto Y los chicos Van a tener que aprender Me imagino Todas esas generaciones Como nosotros también A filtrar A qué pongo A qué no pongo ¿Entendés? Sobre todo cuando estás Muy expuesto Y bueno Y es eso Lo que pasa es que Toda esta generación También un poco Te criaste en las redes Te criaste subiendo música A YouTube Y de golpe O sea, estabas Están en sus primeros viajes Después de la pandemia Claro, pero estás Pero estás en Tiago la primera vez En Lollapalooza Dijo la primera vez Porque qué pasa Estás en el quinto escalón Estás en la plaza Te estás curtiendo Y de repente Subís a YouTube Es un fenómeno increíble Todo pasa muy rápido Y te hago todo Y a los dos años Estás llenando estadios Hacés cuatro veces Qué sé yo Y no hubo tiempo De procesar Por ahí un poco es eso Entonces en un momento Te tocan la puerta Y decís Flaco ¿Dónde está el análisis De esto Para estar preparado Y son chicos Y son jóvenes Yo me acuerdo El año pasado Que me crucé Con el Duki Ahí en los Grammy Y lo vi Un pibito Claro Es un sobrino ¿Entendés? Hola Mi familia Es muy fan De usted Le digo No me digas Usted Pero me dio Una ternura Cuando lo ves Al pibe ¿Entendés? Y cuando vino Duque acá Dijo Sí Mi vieja Escuchaba Perro en la calle Claro Es esa generación Pero está bien Lo que decís Gracias Porque está bueno Y yo creo Que está bueno Juntarlos Qué sé yo Aunque a veces Algunas cosas Queda más raro Cuando estuvo Rugger con Lerner ¿Viste? Y estaban acá Y Rugger Claro Cantaron una canción Pero claro Rugger De todo pulmón No la conocí No es que es así Los cambios De generaciones Ahora en el programa Me pasó una ¿Qué te pasó? Claro Porque el programa Tiene todo un yate Que al principio No sabes quién es quién Somos cantantes Señor Y cantantes Junior Junior Que al principio Estamos bulureados Nos cambian la voz Cuando hablamos Empezamos cantando Por un túnel Entonces no sabemos Quién es el otro Bueno a mí Yo termino cantando Con una chica De Sevilla Que canta Tiene un diamante En la garganta Canta así Flamenquito 17 años recién cumplidos De un barrio marginal De Sevilla Que se llama Las 3.000 viviendas Lleno de inmigrantes De todos lados Sociados Con una vida Muy áspera Con el padre preso Con una situación Muy complicada Y muy sabia Y entonces En un momento Estábamos Porque cantás Canciones diversas Entonces en un momento No sé que le hablo De Penélope Y le hablo de Serrat Digo La tenés a Penélope Y yo veía que me miraba Ya no es tu tema Es Serrat Sí, era Serrat Le digo Penélope Con su bolso Y la miraba Y me decía Era como Le estaba hablando chino Le digo ¿Sabés quién es Serrat? Y me mira y me dice ¿Hacer reggaetón? No Encima con el acento flamenco ¿Hacer reggaetón? ¿Hacer reggaetón? Le digo No, no hacer reggaetón Y la imagen De un Serrat reggaetonero Hace Mediterráneo Me sacó los mocos Me sacó los mocos Tuerqueando Tuerqueando Con Mediterráneo Son aquellas Pequeñas cosas De la casita De la hermosa No No hay nada más amado Que lo que nunca he tenido Ni nada tan preciado Como lo que perdí Perdóname Si te busco Hoy en la arena ¿Tenemos la base? Va Espera No hay nada más amado Que lo que nunca he tenido Ni nada tan preciado Como lo que perdí Perdóname Si hoy te busco en la arena ¿No? Excelente Yo quiero decir Dicen que mi niñez Sigue jugando en tu playa Hay algo que lo he visto En las redes Y agradezco Nunca me hice Y lo digo acá A todos aquellos que hicieron ¿Diego Torres fue el precursor Del rap en el pop? Si Si Lo digo con toda humildad Bien Porque yo fui el primero Que le puse la cara Con tratar de estar mejor A la compañía de disco Cuando iba le decía Santa Sky G. All of We Got Vibes Blackhound Y me miraban Estamos tratando de entender Todavía Me miraban Me diciendo Flaco una balada Una balada ¿De qué estás hablando? Tenemos una balada Viste vos Moviendo los pelos Y yo Viste Yo venía de Jamaica Con los bolsillos Inspirados Con los bolsillos llenos Diciendo No, esto es lo que se ve Deja Deja de pedir Hatish Hatish No Hatish ¿Y qué dice este negro acá? Es el día de hoy Que yo no entiendo Lo que está diciendo Porque era un negro Nada Espectacular No sabés lo que era el negro Que grabó Era un negro Dios mío Estaba Entonces sí Y fuimos un poco De precursor De ese camino Para que vengan todos Quiero hacer una pausa Igual te mata ¿Se escucha Azúcar? Te mata igual No Claro, no Pero para Un poco es Hay cosas que para mí son Yo entiendo Que somos generaciones distintas Y no sé A mí por ejemplo No me ofenden No me ofenden Pero si hacés música En España Serrat Sabina No podés conocerlo Y después No quiero que termines En la polémica Por eso lo digo yo No quiero que termines En Quilombado En España Pero Es como Dale Como tenés que conocerlo Un poco ¿Entendés? No No te digo Sea fan Pero es como No sé Hoy hablamos Hacés música Bueno Estos son los Beatles Rolling Stones No te gusta Perfecto Pero No desconozcamos Fue tan gracioso Esa situación Tengo algo para vos Que lo necesito hacer ahora Porque No eso después No eso después Porque ese es el final Siempre Pero para Salió Él está trabajando En otro programa Trabaja con María O'Donnell Temprano Sí Se fue a hacer otro programa Y salió especialmente Dijo ahora vengo Voy a Kioca A comprar Pucho No sé Vino para acá Solamente Solamente para verte Porque Me dijo tantas cosas lindas de vos Que vos tenés que decírselo Es mi embajador Es mi embajador Es mi publicista Lo vamos a nombrar mi publicista Pero es importante Porque Las cosas que dijo Guido Berkowicz Venga Guido Grande Guido Tiene que juntar Para mí es importante De la mano Lo llevas Si no estás viendo Guido querido Qué lindo ese abrazo ¿Cómo va a eso? ¿Lo traeron así? Vení Guido Sentate Lo sacaron Te sacaron del auto Te vi transmitiendo en el auto El otro día Ah sí ¿Qué estás haciendo ahí en el auto? Estaba en los Juegos Sudamericanos De Asunción Estabas ahí en Paraguay Fui para el canal O lo estabas transmitiendo acá No, no, no Estaba allá Estaba allá Ah, estabas ahí en Paraguay Estuve 15 días allá Sí Estás emocionado Estás tímido Estás tímido No te vi así nunca Es fuerte Pero escúchame ¿Vos qué me dijiste hoy? No me lo digas a mí Porque no quiero que me lo digas a mí Ni que se lo digas a la gente A mí me parece que lo que me dijiste Represento un montón de gente Por ejemplo Yo tengo un montón de gente Que manda mensajes Un saludo Diego Mucha gente Tiene un cariño muy grande Casi como un familiar Te digo Es hermoso eso, ¿no? Que te quieran como un familiar Porque estuviste en su casa En su familia Sonando 30 años Es hermoso Yo le doy mucho valor A lo que decís Y yo creo que tengo la suerte Y es de verdad una riqueza Que va más allá de la música El valor humano Que la gente te quiera eso Te quieren Como un familiar Como diciendo Viste, este pibe Pibes que te escriben Te dicen Yo con vos me comería un asado Me iría a jugar un partido Estás para eso también Es verdad Y eso es un plus Que está buenísimo Está buenísimo Bueno A él, a él No me mires a mí No hay nadie acá Te lo encontraste En la fila de un avión Están ustedes dos solos ¿Qué le decís? Yo creo que es el mejor embajador Que tiene la Argentina Sos Sos El nivel de las letras La cercanía Esto que decía La cuestión familiar El afecto inmediato Que genera La buena energía Más allá de A ver Yo creo que más allá De tener Condiciones que no hay Hoy En esto de ser Autor Cantante Carismático Familiar Humorista Bueno Me parece que Esa no hay Actor obviamente No hay Alguien que Contemple todo ese abanico Entonces ya desde ahí Hay una gran admiración Y bueno Después A mí me gusta mucho El tipo que es muy prestigioso En cualquier rubro De la vida Y que no está En el cholulaje En la cosa vil ¿Viste? En el En el En estar en la marquesina Por algún otro tema Que no sea justamente Por sus condiciones Y bueno En definitiva Yo creo que sos Una bandera argentina En el mundo Sin ninguna duda Gracias Entonces por eso Es la admiración Profundísima Uy como te costó Profundísima Soy sensible Me vas a llorar Estoy llorando Por cualquier cosa Quiero verte los ojitos Los ojitos No Que ahí vengo Vengo de una mañana Intensa Gracias de verdad Por tus palabras Y Y que se yo Uno le pone cuidado A eso Siempre digo también Si hay algo Que le tendría que transmitir A todos estos pibes Que están Que están hoy a full Es No te olvides Que sos una bandera argentina No te olvides Que cuando cruzamos La frontera Siempre dicen Ah el argentino Periodista Guido Ah el argentino Sofía El argentino El argentino Primero sos Sos el argentino Y eso es una linda responsabilidad Por eso Yo soy muy fan De Gardel Porque Gardel Yo lo veía Como el primer Gran embajador Conquistador El tipo Que iba Y te decía ¿Qué haces? Yo me lo imaginaba Al menos yo me lo imaginaba Así Con la gominia Te va querido ¿Cómo andabas? Bien Y bueno Creo que ese es el camino A seguir Y esa es una linda responsabilidad No para Ser alguien que no sos Sino para ser Más vos que nunca Con lo bueno Y con lo malo También Si fuera Un jugador Diego ¿Qué jugador sería? ¿Estás emocionado? Nunca te vi emocionado En todos los dos años Que te veo todos los días Pero no Es lindo emocionarse Es hermoso Claro Ante esta figura Mirá Jugador es difícil Porque tiene mezcla de todo Así como tiene mezcla De tantas cosas Definimelo Futbolísticamente Y yo creo Futbolísticamente A ver Sería El denominado líder Positivo del equipo Sería el que El que Vincula El que le da El líder Y no El líder Y no jefe ¿Viste? Que hay una diferencia Eso El que El que encabeza Este Desde la cercanía Bueno El de las cualidades Este Innatas El que recibe Obviamente Desde la herencia Esto de Bueno Mirá como juega este Como se nota Que el padre era O que la madre Era Y bueno A ver En definitiva La cuestión Estética Humana El tipo Que no podés sacar Del vestuario El que no debés Echar nunca El que tiene que tener Contrato siempre Bien No dio un nombre Pero está bien El carisma Hay uno solo Hay uno solo Con ese carisma En la historia Que se nos fue hace poco Diego Que vos lo conociste Sí Diego era más allá De lo futbolístico Que nosotros Lo vivimos Contemporáneamente Y lo pudimos Había algo más allá De fútbol Después que siguió Toda la vida De él La personalidad La personalidad Y los que tuvimos La suerte De conocerlo a Diego En diferentes momentos O llegar a su más Pura esencia El Diego comediante El divertido El simpático El profundo El que se hacía cargo De sus dilemas También Lo hacía más grande Aún Y a veces lo querías cuidar Decir Diego Vamos a dormir Vamos a descansar Un poco Hay un montón De mensajes Para Hay un montón De mensajes Para Para Diego Que quiero escucharlo Porque siempre Los oyentes Hay un montón Que lo quieren saludar Decir algo Así que pone Suki dale Puede fallar Suki Por Dios chicos Cuanta belleza Junta Andy El siberiano Guido Que es todo corazón Y Diego Vamos Que hermoso Que hermoso Los tres juntos Messi Ginobili Y Diego Torres Ay la pelota Ay como lo quiero Diego y Guido Un solo corazón Me estoy Estoy yendo a buscar Alena Me estoy perdiendo Este encuentro mágico Diego Te amo Lo más Te sigo hace años Años y años Y nada No me pierdo Un recital Y voy varias veces Hasta En la misma cama De recitales Gracias Los que te fueron a ver Van varias veces Porque además Además del recital Y tu música También vos sos muy carismático Arriba del escenario Te haces divertir mucho A la gente Vos también lo viste mucho Sofía Soy un entretenedor A mi me gusta el café con ser Es una mezcla Y ahora este fin de semana Se vienen un montón de invitados ¿Sí? Sí Estoy ya casi Con el teatro de revista ¿Y no se puede decir? Diría me falta la escalinata Bajando Pero si va a haber Diferente momento Porcel Sí La banda Qué más Chucky Dale Qué lindo chicos Que tengan a Diego ahí Cómo me gustaría Estar en esa mesa El sábado te vamos a ver Dieguito Qué grande Qué linda Y tenés entradas agotadas Porque ayer con mis amigas Quisimos sacar Y imposible Sí Por suerte Disfrutando De que se agotaron Las entradas Del regalo este De la gente Y del esfuerzo De la gente Por llenar el teatro Y bueno Y pasar más noches Ahí siempre digo Que a mí me gustaría Estar en el Gran Rex Eterno Pero basta Viernes, sábado y domingo Viernes, sábado y domingo Y está todo agotado No hay entradas ¿Te viene más? Yo creo que en el futuro Sí Esa es la idea Bien Está buena Hay que hacer más Gran Rex Me escribe mi cuñada Que está intensa hoy No me escribe nunca Y hoy mandó 17 mensajes Pero me dice No, voy con mi hija René de 15 Para seguir la tradición Que muchos hacen eso Como que ella te iba a ver Sí Y ahora va con la hija de 15 Que te va a ver también Y hay fans que además Viste como la mona Que va hablando con la gente Y se va a hacer los gestos Viste que la mona tiene A mí me pasa con gente Que veo ¿No? Y que digo Uy, mirá creció Y la reconozco A la chica que me mira Y me hace Al lado tiene una hija Entonces Y yo la miro Y le hago Fui, las dos Y me ha pasado eso De por ejemplo Una vez en una función Un padre con una hija En primera fila De novios Viste Cantando Claro, cantando lo tuyo Espectacular Yo le canté A las 3200 personas que había Y a ellos dos Estos dos No sabés lo que eran esos dos Y me pasan muchas de esas Que están buenísimas Hace poco también Unas chicas que me llevaron A una señora mayor Que la tenía ahí Y entendés Y también fue como un romance Todo era Divino, me encanta Y ahí vos te pones a seducir Que también es otra faceta ¿Estás bien Guido? Recuperate Está vivo Está bien No, no, no Está muy bien Va a ser todos los grandes De fin de semana Voy el sábado Bien, bien Escuchame Te quiero decir algo además Va a estar en Lollapalooza Diego Que me encanta que estés ahí Sí Va a estar el domingo 19 Con Billie Eilish Me gusta eso Es una mezcla Sé que mucha gente escribió María Becerra Y le agradezco a todos los que Está bueno que estés ahí Me gusta Me dedicaron tiempo De que voy a estar ahí Esto es otra de las cosas De las redes Que me encanta Que la gente pierda tiempo Hablando mal de alguien ¿No? Realmente es una pérdida de tiempo Ah, te criticaron No entendí Yo sinceramente No es que me hago El superado Yo no ando ahí ¿Entendés? Yo ando en Canal Volvera No, no estás boludo No, no, pero en serio Yo te puedo estar al día Que es lo que pasa Con Sofi Con el reporte O Guido Te iba a preguntar Cómo terminó el ping pong Porque el otro día Estaba viendo el ping pong Pero de verdad Estás muy deportivo Estás muy en el mundo deportivo No, no, yo vivo Yo vivo Vivo ahí Por eso sé quién es Guido Sé quién es ella Ahora me traes a otro Y digo No, no sé No sé quiénes son Pero no, nada Eso Como diciendo Qué pérdida de tiempo Hacía en un festival Decir Claro, criticar No, pero son dos Eso ya lo dijo Bobby Flores Un recital Me causa mucha gracia 60 mil personas Y uno Él dijo 60 mil personas Tenía que presentar Y todos Cuando salió Y uno decía Bobby Forro Hijo de puta Y él solo miraba A uno No a los 60 mil Eso no Ni le damos cabida Un par de mensajes Mazuca, dale Hola Diego Soy Jessica ¿Cómo estás? Bueno Te sigo desde los 11 Ahora Con 38 Voy al Gran Rex Con mis hijos A verte Y nada Es una emoción inexplicable Gracias Gracias por tu música Siempre Un beso enorme Gracias Ay, ay, ay Diego Como no tenía plata Para comprar pósters En mi adolescencia Te tenía Te tenía cortado En papel de diario ¡Wow! Y me conté Diego Torres Muy bueno Está grande Languinegro Pero en fin Siempre, siempre Hermoso recuerdo Muñeco de la comparsa ¿Viste? Que las comparsas Salen con los Trajes de diario Las comparsas uruguayas ¿Viste? La falta y resto Creo que Sí Claro Cuando hacen la llamada Hola, perritos Buen día Bueno, este mensaje Es para Diego Quería agradecerle Por su música Que me acompaña Desde muy chica Mi hermana me regaló Un cassette No sé De él Cuando yo tenía Unos 11, 12 años Y bueno Y desde ahí Se transformó En uno de mis artistas Favoritos Así que bueno Gracias Gracias por ese Acompañamiento musical Fuerte abrazo Gracias Son romances De larga duración Eso me gusta ¿Viste? O sea El que entró a tu mundo No es que después Fue una etapa ¿Viste? Tuve una etapa Diego Toros Y dije No, no, no Quedó Quedó Y sigue Se lo pasa a los hijos Eso es lindo En ese momento De los pelos largos Que vos me preguntabas Que veías Que hablábamos antes Si hay algo Que yo tenía claro Era esto Que yo quería Yo no quería ser Un tipo de De moda Galancito No, para mí Yo quería esto A largo plazo Y yo veía Por ejemplo En un referente Como Sandro Diciendo Que capo este tipo ¿No? Claro Lo bueno y lo malo De Sandro Con todo el cariño Y el amor Y el respeto Que le tengo Porque es un caso Digno para mí De análisis Sandro fue Sandro de América Y después Él se encerró En Banfield Y dejó de recorrer Todos esos caminos Que hay que seguir Recorriendo Serrat viene a cantar Ahora Supuestamente por última vez ¿Cuántas veces Cruzó el charco? ¿Cuántas veces Se despidió Serrat? A veces se despidió No, no, no Pero ahora Está bien Sabina Y a su vez Sandro tenía una Fidelidad con la gente Que el tipo salía Y hacía 20 30 Gran Rex Y volvía Yo decía Qué lindo Tenés esa complicidad Con la gente Y estás Estás en ese camino Ese es el camino Me falta un montón Creciendo con tu propio público Pero pará Y aparte Sandro tenía otra faceta Que era la faceta de actor La faceta de las películas Y bueno No hablamos nada de vos Y del cine Tu relación con el cine Después voy a contar algo A eso que me pediste De las historias No, de esas historias Que me pediste Sí Bueno, entonces vamos a hacerlo Se me vino una Me disparaste y tiró Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Entonces ahora Vamos a hacerlo Vamos a hacer así Vamos a hacer Una edición especial De dos mentiras Y una verdad Con Diego Pero vamos a ir Tenemos que ir una Podemos ir una Una tanda Algo Para así lo preparamos Porque la clave de esto es Tenés que pensarlo Pensá las dos Dos mentiras Y una verdad Y hacemos una Y el oyente Se va a ganar Un premio importante Si sabe cuál es la verdad No tengo entradas Para el Gran Rex Porque no hay Porque está agotadísimo Pero le vamos a dar Un premio Un premio a nosotros Para hacer dos mentiras Y una verdad Vos contás dos cosas tuyas Que son mentiras Y una que es verdad Yo no miento Las tres con la misma cara Vos un mentiroso Profesional Pero profesional Sé lo que es mentir Hay gente que tiene Que está identificado Con un carisma similar Como si fueran primos De algún lado Todos muy talentosos Por ejemplo Adrián Darín Vos Son como ¿No? Son como una personalidad Carismática Graciosa Divertida Cada uno Y no casualidad Que Adrián Es el mejor productor De televisión Darín es el mejor actor De Argentina Y Diego Ya lo dijo Guido Así que Y Ricardo también Es otro gran embajador Yo lo siento Ricardo es un embajador grosso Sí Este tipo muy querido Totalmente Ahora estuvimos Ahí en España Juntos Agarrados Agarrados de la mano Ok Bien No vamos a hacer la tanda Vamos a hacer directo Así que pensá algo Pensá algo Porque vos te tenés que ir Entonces No hago la tanda Pero no quiero Lo hacemos después Dale Vamos a hacer así Un oyente que se llama El 47756688 Tres cosas cortitas Le decís Con la misma cara de póker Esa que tenés Y Y a ver si saca cuál es ¿Te parece? Bien Lo hacemos ahora entonces Tres afirmaciones Dale Vamos a sacar un oyente Igual Me gusta que hablen contigo 7756688 Guido Puedes cambiar esa cara de orto Estás conmigo Estás contento Estoy disfrutándolo mucho Estoy disfrutándolo mucho Es verdad Racing es campeón Ya es campeón No, no, no Le falta Es campeón Tengo que jugar mañana No, no No estoy yendo a la cancha Pero sí Voy a mirar el partido Seguramente Mañana tenemos presión Mañana con gimnasia A las 3 de la tarde Tenemos que ganar Sí o sí Sí o sí Por eso Si ganamos ahí Vemos por ahora Para mí Racing es campeón 81 minutos Tiene Boca mañana Se jugaron 9 Se jugaron 9 Mañana tiene 81 minutos Son raras esas cosas De fútbol ¿Qué pasa si mañana empata? ¿No? Y queda con los mismos puntos Que Racing No, si mañana empata Queda uno abajo Boca Tiene 50 Racing 48 Boca Tiene que ganar Suplementario y penales Si hay triple empate Con Huracán Hay triangular Huracán Racing Boca Triangular Sin suplementario Sin penales Simplemente con Quien saca más puntos Como segundo criterio Es Quienes tienen mejor Diferencia de gol Como tercer criterio Es quien tiene mejor gol a favor Más goles a favor A la mierda Bien Hay una oyente en línea Hola ¿Quién habla? Hola, hola Diego Uy, está excitado Hola, ¿cómo estás? Muy arriba No, no lo puedo creer No, no lo puedo creer Es como el sueño de mi vida Estar hablando con vos En vivo Bueno, muchas gracias ¿Cómo andás? ¿Cómo te llamás? Bien Roberta ¿Roberta? Qué buen nombre Dios mío Yo tenía una vestuarista Hay una vestuarista de cine Que se llama Roberta Me muero por tu vestuarista Divina Sí, Roberta Que trabaja Si no me equivoco El marido de Roberta Trabaja con Sebas Weinreich Ah, mirá En la serie de Casi Feliz Y todo eso Bien ¿Y a qué te dedicas, Roberta? Yo trabajo en Recursos Humanos En una corporación Bien, bien ¿Contratás y echás gente? Contrato Contrato Soy coach Acompaño a la gente En su desarrollo Bien, bien Me encanta estar con la gente Bien Bien, me gusta entonces Porque estás entrenada Para leer la gente Para leerle en este caso A Diego Para ver si Lo vamos a hacer solo con Diego Pero quiero ver Vas a verla Con ella cara Te va a decir dos cosas Tres historias Debe ser una gran observadora Roberta Ya sabes, Roberta Te tocó difícil, eh Te gusta observar a la gente, ¿no? Te gusta observar a la gente Me encanta Soy coach aparte Ontológica Así que Ah, me imagino Estoy nerviosa porque te amo Así que por ahí me va mal Si estás nerviosa Porque te ama Escuchá, escuchálo por el teléfono igual No escuché por la compu Porque tiene delay Tiene delay Me encanta sentarme a observar a la gente Más que ser observado Me gusta observar a la gente Está bueno Los gestos, ¿no? Y cómo, cómo Eras buen imitador en un momento Bueno, el imitador en realidad empieza a observar Observa Observa, copia Toma, ¿no? Pero sí Sí, bueno, andando Voy por la vida mirando Buscando lo más simple Que es por donde hay que empezar Nace de ahí De estar sentado en un café Y observando Y mirar De pasar Y siempre que llego a una ciudad Miro los edificios Como esos cuadraditos Que sean ventanitas Y digo Ahí hay vidas, ¿no? ¿Cuántas vidas hay ahí? ¿Me da unas películas? Cada vida es una historia Está muy bien Sin fumar nada Nada Me pasa esto Me pasa esto así naturalmente No, no, no Ahora digo ¿Tenés las tres afirmaciones? ¿Están pesadas? ¿Sabés qué estoy pensando? Me quedé pensando Es que las mías son todas ciertas De verdad Es que lo más fácil es pensar las verdades Salvo a Harry Que primero piensa las mentiras Pero generalmente A uno le pasa Piensa tres verdades Y después, bueno Hay que modificarlas de tal manera Para que te queden mentiras Quizás Puede ser basada En un hecho real Pero mentira Están viniendo Están viniendo Están pensando mentiras ¿Verdad? Sobre Diego Podría ser Y después siempre me acuerdo Las famosas guardias La película Ya quedó la escena Con tu viejo en el estreno Que nos reímos Ah, tu viejo Sí Yo te jodía Lo capilar Imagínate un pibe Con todos los pelos largos Y el viejo pelado Y yo decía Esto no No, yo estaba en el horno Esto no va a terminar bien Esta película No, no Y después lo saqué al escenario El viejo Había hecho una ranchera Este Que bueno El viejo salía Y hacía de bar Bien Nos sentábamos en una mesa Y nos traía Y actuaba Y nos traía Y nos traía Y nos traía De saco blanco En Vélez En Vélez salió Con un sombrero mexicano Y nos trajo No, no sé Espectacular foto Eh, amiga ¿Estás lista? Güey Dale, Diego No sé cómo voy a hacer Para descreerle a Diego Porque le creo todo Pero bueno Te cree todo Pero vos tenés que volver A la actuación Que lo hacés muy bien Contale tres cosas Decir, mira La primera Tu, tu, tu Una vez estaba acá Estaba allá Me pasó esto Sí, bueno Una vez estaba En Portugal Y bueno Yo soy fanático De Police De la adolescencia Una de mis bandas Favoritas Y por ende De Sting también Y entonces Este Llegué a un hotel Mirá que te mira Mirá que te mira Y en la conserjería Me encuentro con Con Dominique Miller Que es un guitarrista De Sting Y yo como fanático Ya hasta el número De documento ¿Viste? Claro Y entonces me pongo A charlar con él Y en un momento Hace así Me presenta Y era Sting Porque era Gordon Matthew Summers Exactamente Y yo lo viste Hola ¿Cómo andás Sting? Bien ¿Y vos? Todo bien Y entonces Estuvimos esos tres días En el mismo hotel Y me acuerdo Estábamos con Fabri ¿Viste? Fabri que trabaja conmigo Y entonces bajábamos Y estaba Sting Leyendo el diario En la pileta Entonces pasamos Y decíamos Hola Sting El niño saludaba Para nosotros Era como Ahí está la planta Ahí está Sting Ahí está Roger Water Excelente La primera bien Yo le creí todo Pero bueno Segunda La segunda Un día Estábamos en ¿Cuándo fue? En Barcelona ¿No? Y justo paso Por un lugar Y a una persona Le empieza a agarrar Como un ataque De epilepsia Y entonces Yo había escuchado Que a los epilépticos Hay que agarrarlos Y tratar de sacarles La lengua Porque si no Se atragantan Con su misma lengua Y entonces Me vi tirado En el piso Tratando de agarrarle La lengua Para que no sea atragante Así que bueno ¿Lo salvaron? Un momento de Bien Segunda Bien Hecho Muy difícil Mirá como te mira Guido Te está estudiando Y la tercera Estás muy bien A ver La tercera ¿De qué era que Estábamos hablando? De cine te pregunté yo De una película Y se te disparó algo Ah me dijiste Te tengo que hablar Un proyecto Exacto De un proyecto Algo que te tengo que contar Algo que hablamos Se ve que hablaron De ustedes Fuera de nosotros Pájaros in the night ¿De qué era? Pájaros in the night Mar del Plata No me voy a olvidar En mi vida Sí Sí En mi vida Me voy a olvidar Jay Mamón fue a ver El otro día me comentaba Que fue uno de los que fue a ver Pájaros in the night Bueno Sí En esa temporada Pensamos que nos iba a ir muy bien Y nos fue como el culo Y realmente terminé Súper endeudado El elenco era impresionante El elenco hoy sería un golazo Sería un golazo Impresionante Bueno amiga Te contó tres historias Sí Ahí está Sí ¿Cuál es mentira? Me la pusiste difícil Eh Yo creo que la segunda Para mí es clarísimo Cuál es mentira La crees Te la creo Porque te veo ahí Tileado ayudando a cualquiera Porque sos un ser humano de lujo Pero la duda Tanta mudia Se me va a hacer una Que no Me da duda Tenés razón Sí ¿Sí? ¿Ganó? O sea, eso pasó Pero no lo hice yo No, eso la creo Muy bien ¿Quién te conoce? Excelente Excelente Qué fenómena Qué fenómena Muy bien Y gracias Dito por haber venido Bueno, va a estar todo el fin de semana El Gran Rex Eso pasó Yo era más chiquito Te voy a contar No sé si sigue ahí la oyente Sí Y yo estaba paseando mi perro No va a cortar nunca Era pendejito Estaba en la plaza de Vicente López Ah, y lo viste Yo paraba en la plaza de Vicente López Cuando era pibe Iba hasta correr por ahí Iba a correr por ahí Porque vivía por ahí Y un día Un tipo se me cae ahí Y le empieza a agarrar un ataque de epilepsia Y vino un tipo Y lo salvó Hizo eso Que yo contaba Le agarró la lengua Y yo quedé así petrificado No entendía Qué era lo que estaba sucediendo Así que estuviste muy bien Lo salvó Lo salvó Bien, es muy inteligente Está oyendo Y nos despedimos como siempre Ya no hay otra forma de despedirnos Diego Un abrazo para vos Chao, chao, gracias Chao, no sé No le dije Me hice boludo con qué ganó Porque no tengo nada No lo tenía pensado Algo le vamos a dar Después Hablar con Diego Torre Claro Un electrodoméstico Sí, sí Después le damos No, es que está todo agotado El Gran Rex, claro ¿Cómo anda tu viejo? Mi viejo bien Hoy iba a venir Y no durmió bien Si no te lo encontrabas Y te daba el viagra Que le te di siempre Sí, siempre Pero no Hoy no pude venir Bueno, escucha Te tenés que ir Porque estoy viendo a todos ¿Te tengo que ir? Sí, sí Pero nos vamos a ir ¿Cómo nos vamos a ir? Volvé Sí, tengo que volver más tranquilo Sí, sí, dale Escuchá, pero nos vamos a despedir ¿Cómo? ¿Cómo? Y cantando Cantando Sobre todo El momento del rap Fue precursor Del rap Del trap Del rap Todo en Argentina Así que cuando quieras Su cap Con Guido Vos también, Guido Con Guido Con Guido Todos, todos Le cantaron Que a pesar de No me dejes la misa Pero arrancamos Esos es el host Yo voy a arrancar Pero después Los momentos vividos Los recuerdos Que van a quedar ¿Dónde? En lo profundo Del alma Nada puede hacerte Olvidar Esta parte es difícil Que anduvimos El mismo camino Y las cosas Que hicimos Fue porque Quisimos estar ¿Dónde, Guido? ¿Dónde? De nuevo En este lugar ¡Vamos, raza! Y ahí empieza ¿Dónde, Guido? ¿Dónde, Guido? ¿Dónde, Guido? Black and white I'm no light Le bab, le bab I make yourself feel good Like I know Like I know You should A pesar de los errores ¡Esa! ¡Alevidio! ¿Cuántos errores? Muchos ¡Y virtudes! ¿Cuántos defectos? ¡Y que pocas virtudes! El tipo te va comentando La canción Esos momentos Siempre quedarán Pelotas chicas Pelotas grandes ¿Qué pedazo de pelotas Tiene Fernández? ¡Jajajaja! Vanillas para no olvidar Lo vivido Memores ¡Esa! ¡Quieren llorarte! ¿Cuántas veces Tuvimos ¡Vamos! Estar separado ¡Eso! ¡Y sentir! ¡Vamos! ¡Dale, Guido! ¡Dale! Y sentir Que a pesar de la distancia Sentimos lo mismo En cualquier momento Nada puede hacerte olvidar ¡Grande! ¡Muy bien! Tuvimos el mismo camino Exactamente que sí Y las cosas que hicimos Fue porque quisimos estar ¿Dónde? De nuevo en este lugar No te compliques más No te compliques más Tras de estar mejor ¡Dale, parate, mamia! ¡Penete! ¡Bien! ¡Gracias, Diego! ¡Gracias, papá! ¡Gracias, papá! ¡Adiós, Diego Torres! Pasó por acá Nos vemos Gracias ¡Chau! Hermoso, gracias Gracias a todos Gracias a todo este gran equipo Escucha la primavera Mirá la primavera Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com Primavera 2022 Toma